La decisión de un juez, Rafael Scott, bastante polémico este juez porque tiene sus antecedentes polémicos. Para repasar brevemente algunos de ellos, fue denunciado por una fiscal por maltrato, también fue apartado de la causa del segundo mega juicio del próbolo porque dijo que era un diálogo de sordos. Así que tiene varios antecedentes, así bastante polémicos en su accionar. Inclusive ha tenido problemas con otros fiscales, con abogados, por lo tanto quizás no es tan llamativo de quién viene. Para él este caso prescribió, más allá de que la Convención de los Derechos de Niños o Niñas y Adolescentes sostiene lo contrario, que cuando los abusos han sido cometidos siendo menores, los casos no prescriben. Sin embargo, para él ya pasaron más de 12 años, por lo tanto sobreselló a este hombre, a quien vemos en imágenes, a Hugo Daniel Sánchez, y le otorgó la libertad. Cuando una magistrada en una audiencia anterior consideró que los agravantes de este caso, recordemos que esto ocurrió durante 10 años, al menos las denuncias de quienes hoy vemos en imágenes, que son adultos, pero que eran chiquitos, tenían entre un año y 5 o 7 años, cuando empezaron estos casos, eran 5 hermanos que estaban bajo su guarda, y 3 de ellos fueron los que se animaron a denunciar los otros, no porque no fueron abusados, sino porque también recibían maltratos, y fueron 3 los abusados. Ella, por ejemplo, quien vemos en imágenes, tenía apenas un año cuando comenzó a ser víctima de este hombre, de abuso y de también maltrato. Bueno, acá lo contaron, ¿no? La historia fue estremecedor, ¿no? A esta chica que veíamos recién en imágenes, por ejemplo, la obligaba a ver cómo mantenía relaciones con uno de sus hermanos, y también los hacía tener relaciones entre ellos. Lo fue gravísimo. Uno de los tantos hechos, ¿no? También hablaban ellos del maltrato físico y de los golpes, y creo que una de ellas había contado que cuando escuchaba la puerta que él se aproximaba, se hacía pisa encima. Claro, exacto. Bueno, y así muchos casos, porque fueron durante 10 años que ellos sufrieron esto, desde 1993 hasta el 2003. Sin embargo, hoy la justicia les dio un revés. Entonces, esto por supuesto que no va a quedar así, el Ministerio Público Fiscal va a continuar en las instancias que siguen y van a llegar hasta la Corte de ser necesario, porque obviamente que esto marca un precedente negativo para otras posibles causas que lleguen de estas características. Hay que aclarar algo. Cuando una persona es víctima de abuso sexual, de maltrato, cuando ha sido menor, porque muchas veces cuando eran chiquitos no sabían distinguir quizás de lo que estaban viviendo, más allá de que la estaban pasando mal, pero no saben ponerle nombre, ¿no? Soy víctima de abuso sexual, ¿no? Por eso hay que tener mucha consideración, y la Convención de Derechos de los Niños y Adolescentes lo establece, porque justamente entiende que cuando son adultos se animan a denunciar. ¿Qué establece concretamente? Eso que, más allá de que sean adultos y que haya pasado más de 12 años, pueden denunciar y los casos no prescriben. Por esta situación, porque muchas veces no saben ponerle nombre, más en décadas anteriores. No, y aparte, ¿sabes qué, Sofí? El daño que le queda al ser humano a ese niño, ese daño, ese abuso, de esa violencia, no prescribe nunca. Eso es lo que tendría que saber este juez. Ese, exactamente. Bueno, hacia eso va la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, porque habla de esto que siendo adultos igual el daño está. Y en este caso los hechos fueron comprobados por los chicos, por las secuelas que han tenido y que obviamente sufren hasta el día de hoy, más allá de que hoy son adultos. Claro, y el miedo que sentían también de que justamente saliera este fallo. Claro, ¿qué tienen miedo? Hablaba con una de ellas esta tarde, me decía, tengo miedo de que venga, más allá de que les han asegurado desde la justicia rondines para que esta persona no se acerque a la vivienda de ellos. Sin embargo, ellos tienen temor igual, porque lo que ellos dicen, esto va a durar un poco, un tiempo nada más. Después los rondines no van a estar más y ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, habrá que ver si en la justicia no se termina torciendo esta situación y vuelve a ser negativo el fallo para Sánchez. Bueno, hoy la novedad es esa, ¿no? Después de dos años de estar en prisión por esta causa, nuevamente está en libertad. Gracias, Sofía.